¡Pesimo! Vamos a quitarle el cuero, ¿verdad? Y la carne. Bueno, hasta ahorita lo único que hicimos, le cortamos aquí, alrededor, así, así. Tienes que usar un cuchillo con fin, porque después lo dejas así, y luego ya lo cortas así, todo alrededor. Y luego ya le jalas el cuero para atrás, igual y le puedes ir cortando aquí, para que se vaya soltando. O, le haces dos agujeros, así. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, no. No. No, no. No, no, no. Oh, mira. Como el Max, sí, que pasa una ruedita así y que tiene cositas así para que lo que sea. ¡Shh! El pescado sabe a pollo, no sabe a pescarte. ¿Cuál es su nombre? Pez globo. Es igual el que se infla, nada más que no tiene espinas. El que se infla que tiene espinas es el mismo, nada más. El que el otro nadie se lo come por las espinas. Pero es el mismo pescado. No es para acá. Y este es el que todos piensan que te puedes morir si no lo limpias bien. ¿Qué tiene? Que no es cierto. Exactamente, todo. A este pescado le tienes que quitarle. La hiel. Este pescado se lo comen en sushi crudo y si no le limpian bien la hiel la gente se puede entumir la boca, la garganta. Y dependiendo cuánta cantidad si se puede llegar a parar el corazón, pero estamos hablando de una cantidad increíble. Que tendrías que comer. Pero si lo vas a cocinar, no hay ningún problema, aunque se te reviente la hiel, no pasa nada. Lástima. Bueno. Ya vamos a ver. Tanto. 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 con el pescado favorito lo cortamos en la carne y alrededor eso mas o menos y luego la quebramos ahi la dejamos de ahi y quebramos el cuello ahi esta ahi esta no soy experto ahi como podran ver pero si hace lo que se puede no se puede leo 过 mas mas se puede mer Gracias. Gracias. Pura cabana. Más o menos. ¿Qué será? Vamos. ¿Cuánto pesará? a ver, pésalo medio kilo medio kilo ahorita lo vamos a de puro musculo si quieres enseñar acá acá vamos a enseñar la hiel para que vean como es la hiel mira esta en los que son los pulmones del pescado esta pegado abajo de los pulmones donde empiezan las tripas esa es la hiel esa es la hiel esa bolsita ¿te explica qué es esa bolsita? pues esa es la hiel esa es la la que te echa a perder el sabor y también contiene algo de de veneno pero si cocinas todo pescado todo pescado mientras lo cocinas bien mata todo tipo de bacteria si lo comas crudo ahora si ya el puro filete ya quitamos la cabeza ya quitamos el cuero ahora vamos a retirar el filete vamos a lo largo del hueso a lo mejor muchos cocineros me están viendo y se están enojando porque yo no soy experto pero pues esto es para que lo vean los principiantes como nosotros pero este pescado es lo mejor que pueda ver ¿verdad niñas? si porque está bien rico ya la vamos a tomar pegadito al hueso pegadito al hueso esto es lo que viene siendo la mitad ¿verdad? esta es la mitad entonces le quitamos todo el aceite el cuero este feo pura carnita mía no solo pescado por aquí si ¿ya? ya ya está grabando lo cortamos ya le cortamos nada le quitamos un poquito al lado para mojar la que se me hace así 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 mucho mejor tu cámara para grabar mucho mejor tu cámara para grabar mucho mejor tu cámara para grabar no será bueno que te pongas te pongas una más ya y pesado entonces esto es lo cruz entonces son los que eres ahí si es donde ya nos falta más experiencia pero lo vamos a atravesar hacia los lados y 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